que tengas. Pero sobre todas las cosas. Mira, mira la ropa de amarillas. Ay, mi niña. Es ella, es ella, es ella. Sí, 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 Cristina es mi hija. Mira, 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 el zapatito. Yo todavía tengo el zapatito. Cristina es mi hija, mi hija. Sí, sí, es ella, es ella. Luciana, piensa bien. Esto es un asunto muy importante en tu vida. Tienes que estar segura de lo que estás viendo. Sí, sí, es que estoy segura. Ya no tengo ninguna duda, Andrés. Entonces, mira, esta es la bolsa que yo traía aquella noche lluviosa en que abandoné a mi hija. Y esta es la ropita que mi hija llevaba. Esta es... Luciana, qué bueno. Por fin encontraste a tu hija. ¿Te imaginas lo que eso significa, Andrés? Dios mío, cómo voy a presentarme frente a ella después de 20 años y decirle yo soy tu madre después de todo el daño que le he hecho. Olvídate de eso. Ahora solo debes de pensar en lo que está por venir. ¿De qué manera me vas a explicar y de qué manera te vas a acercar a ella? Luciana, tienes que ser positiva. No te puedes dejar vencer por el temor y la incertidumbre. Durante años tú has soñado con este momento. Ahora tienes que tener valor. Decirle que eres su madre. No, 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 eso no. Aún no. Por Dios, Luciana. Tarde o temprano lo tiene que saber. Sí, pero en este momento no podría. Bueno, tú sabrás cuándo, pero se lo tienes que decir. Solo quiero que sepas que cuentas con mi apoyo para todo. Para todo, para salir adelante de esta situación. Te lo agradezco, Andrés. Pero tú no puedes hacer nada por mí. Fui yo quien abandonó a Cristina. Fui yo quien se ganó su odio. Y soy yo quien tiene que enfrentarla. Mi amor, Cristina tendrá que entender que tú estabas enferma y no tenías cómo darle de comer. Y decidiste abandonarla en la puerta de aquella casa. Fue porque, por su bien. Tú creíste que ahí encontraría lo que tú no podías darle. Calor y comida. La prueba está en que tú regresaste a buscarla. Pero fue demasiado tarde. Mi hija ya no estaba ahí. Y nadie sabía decirme dónde encontrarla. Nadie. Bueno. Pero ya. Ahora eso. No me importa. Lo que tengo que lograr ahora es que mi hija me perdone. Necesito, necesito que Cristina me perdone. Lo necesito. ¿Qué onda, mi Cris? Pensando en la inmortalidad del cangrejo. No. Ay. Solo me imaginaba cómo sería el día de mi boda. Pues a todas margaritas. Diego, no te vas a casar con cualquier hijo de vecino. Sino con el hijo de la señora del ángel. La señora del ángel. Sí, tienes razón. Tengo que irme acostumbrando a ese nombre porque así me van a decir cuando me case con Alonso. ¿A poco vas a querer que te hablemos de usted? Ay, por supuesto que no, Macario. Para ustedes voy a seguir siendo siempre la misma Cristina. ¿Verdad, Victoria, mi amor? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué no? Porque te vas a casar con un chavo ricachón. Muy distinto a todos los pedruscos esos que vivimos en la vecindad. Ay, eso no hace ninguna diferencia. La única diferencia es que... Yo me siento muy feliz. Muy afortunada de haber encontrado un hombre tan bueno como Alonso. Además, que me quiere mucho. ¿Verdad, mi amor? Sí, verdad, Victoria. Que nos quiero mucho las dos. Debe ser muy emocionante asistir a una misa que oficie el Santo Padre. El Papa es el único representante de Cristo aquí en la Tierra. Sí, pero para recibirlo debemos prepararnos espiritualmente, no nomás pura pachanga, ¿verdad? Hay que estar limpios de alma para su visita. Exactamente. Así como Malú y Toby se están preparando para su primera comunión. Buenas, 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 buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Les traigo una sorpresota. ¿Qué es, esposimetro? ¿Qué es eso? Una foto del Santo Padre. Para que la tocamos ahí en la entrada. Qué buena idea. Sí, y ahora que venga que la vea cuando pase. Qué buena idea. ¿Verdad que sí? Mi amor, tú siempre te... Alonso. 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 Padre, ¿qué tal? Ha salido con mi marido y has venido. Es que venía por aquí para pasar con ustedes. Alonso. Alonso. Pasajeros del vuelo 128 con destino a Nueva York. Acabó de pasar a abordar a la sala 8. Señora, la buscan. ¿Usted aquí otra vez? Es que fui a la casa de la señora esa que conoce a mi madrina, pero no estaba, así que, pues, vine de nuevo a preguntar por ella aquí. Desgraciadamente, no. Aunque me acuerdo que Chepa me dijo cuando se fue que se iría al norte. ¿Al norte? Pero si ella no conoce a nadie en allá. Además, mi madrina... Ya le dije que yo no sé qué fue de la vida de Chepa. ¡No sé nada de ella! ¡Nada! ¿Qué voy a hacer, Andrés? ¿Qué voy a hacer cuando esté frente a Cristina? Tranquila, Luciana. Ya pensaremos que es lo más conveniente. Pero cuando llegue ese momento y estés frente a ella, tendrás que... ¿Quedes? Juanita. José Fernando Fernández, ¿Queres esperarla aquí? No, gracias. Voy a buscarla. Espera, Cristina. Déjame ver a la pequeña. ¿Cómo está tu hija? Bien, bien, gracias. ¿Me permites cargarla? Por supuesto Victoria es su nieta A ver mi amor Hola pequeña, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy tu abuelo Mira, Luciana La hija de Cristina Me tengo que retirar Me da la niña, por favor Con permiso Dios mío Qué ganas de gritarle a Cristina Toda la verdad Qué ganas de acariciarte Y cargar a Victoria Tu nieta, Luciana Nuestra nieta La hija de tu hija Y de mi hijo Con cuidado, mi hijito No te preocupes, Caridad Que Raúl tiene bien agarrada la escalera Estén buenas manos No te preocupes Ahí estaremos Y el padre Juan de la Cruz Nos dijo que él será Quien te une en matrimonio Con Alonso Sí, así es Alonso y yo queremos Que él nos dé la bendición Ay, Cristina Me da tanto gusto Que por fin vayas a ser muy feliz Tú más que nadie Te lo mereces Gracias, madre Bueno, me voy Solo quise que fueran las primeras En enterarse de la fecha de mi boda No se olvide, madre Cuento con ustedes Diles, Victoria Diles que no nos vayan a faltar mi amor Gracias, hija Y que Dios te acompañe Gracias, madre Ya oyó, madre Que no le vaya a fallar a Victoria Bueno, las espero, madre Adiós Hasta luego Apenas pude contener mis deseos De abrazar y estrechar a Cristina Luciana, tienes que ser fuerte Lo que te espera no es nada fácil Pero yo te voy a ayudar A que recuperes el amor de Cristina Tu hija Vino Cristina Siempre tan buena muchacha Y nos vino a invitar a su boda Lo voy a tener muy presente Porque es el mismo día Que llegue el Papa a México Madre Quiero agradecerles Que hayan sido ustedes tan amables No se preocupe, señora Duval Usted no tiene que darnos explicaciones Nos retiramos, madre Aquí tiene Una vez más Muchas gracias Ni creas que tus lágrimas Me van a conmover Es que en todo el tiempo Que llevo trabajando aquí La señora Duval Nunca se ha quejado de mi trabajo Ni nadie me ha insultado Como tú lo has hecho Pues te lo mereces Yo no entiendo Cómo Luciana no se ha dado cuenta De tu incapacidad Y tu ineptitud Tamara Siempre he procurado Hacer lo mejor de mi trabajo Pues no lo has logrado Siento que algo les falta A las modelos Y seguramente es alguien Más profesional que tú ¿Estás pensando en despedirme? No, no me voy a ver Tan arbitraria por el momento Te voy a dar Una última oportunidad Pero si fallas Te pongo de patitas en la calle Te recuerdo Que tú no eres nadie Para decidir Quién se va O se queda en esta empresa ¿Y tú sí? Yo sí Tengo todo el apoyo Y la autorización De Vivian para hacerlo Conmigo no te metas Yo estoy aquí Para velar por los intereses De Luciana Y ni tú ni nadie Me lo va a impedir La señora Luciana Ya se recuperó Espero que muy pronto Se presente a trabajar Para que tú te vayas Pues eso no se va a poder Porque aunque ella regrese Yo me voy a quedar a su lado Sobre todo Para mostrarle Las carencias Que tiene este lugar No te vas a librar Tan fácil de mí, Cristina Tus amenazas No me intimidan, Tamara No te tengo miedo Ya no le tengo miedo a nadie Ay, Vivian Así es esto de casarse Siempre te piden Un papel que no tienes Y hay que salir corriendo por él Lo sé Pero no me gusta nada Que haya tenido que ir A Nueva York Y solo ¿Por qué? Perdóname No te lo puedo decir Solo espero que se regrese En cuanto tenga ese papel ¿Viste la actitud Que Cristina tomó En cuanto me vio? Sí, mi amor Pero mira Poco a poco Cristina Va a aceptar El lazo de la sangre Y va a entender Que tú eres su madre Y que la quieres A pesar de todo Lo que le dijiste Y también Te empezará a querer Ella a ti Poco a poco No, Andrés No Después de todo Lo que le he hecho A Cristina Ella no quiere saber Nada de mí Y lo peor Es que me fue A visitar al hospital Y la maltraté La humillé Y le dije Cosas tan dolorosas Que estoy segura Que nunca me va a perdonar Nunca Cristina, mi amor ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Está haciendo mucho frío? Ni te imaginas Me estoy congelando Ay, pues tápate muy bien Porque no quiero Un esposo gripiento, ¿eh? No, te prometo Que me voy a cuidar En cuanto me den Ese documento Me regreso inmediatamente Vas a decir Que estoy loco Pero ya te extraño Y también a Victoria No, no estás loco Porque yo también Te extraño Te extraño mucho De veras, Cristina De veras me extrañas Ay, mira, Alonso Este año que pasó Me dejó dos cosas Muy importantes para mí Mi hija Victoria Y haberte conocido Claro que sí Claro que te extraño Cristina, te amo Y te juro Que voy a hacerte muy feliz Ya lo estás haciendo, Alonso Para recompensar mi ausencia Voy a llevarte una sorpresa A ti y a Victoria ¿Qué? No, dime qué va a ser Dime, Alonso, por favor Nos vemos después Bueno, cuídate Cuídate mucho, por favor Te mando un beso muy grande Ay, y también Victoria, ¿eh? Adiós Gracias, Erasmo Te agradezco tu apoyo Gracias por ayudarme A buscar a Bárbara Cualquier noticia Que el detective te dé Por favor, llámame Gracias No te puedes quejar, ¿eh? Mi papá se ha portado A lo mejor contigo Oye ¿Y cómo sigue Luciana? Porque con tanto trabajo En la casa de moda Ni tiempo tuve de llamarle Ya está mejor Solo tiene que descansar En la casa Y terminar de restablecerse Pues cuando regrese a su oficina Se va a llevar una gran sorpresa Todos han comprendido Que la disciplina se ve relajado Pero gracias a mí Todo volvió a estar En perfecto orden Me parece Que te estás tomando Atribuciones Que no te corresponden Claro, ¿tú qué puedes decir? Afortunadamente Conmigo a su lado Luciana podrá volver A manejar las riendas De la compañía Sin piedad Como siempre lo hizo No olvides Que es ahora Vivian También la que decide Lo que se hace en la empresa No, no la olvido Si hoy a Cristina Se le llenó la bocota Al decir que Vivian La apoyaba completamente Pobre Aunque claro Aunque la estúpida No lo reconoce No le hizo gracia Que yo me presentara A cuidar los intereses De tu mamá Por eso está deseando Que Luciana regrese Lo que no sabe Es que yo seguiré Trabajando junto a Luciana Y no me iré de la empresa Eso lo tendrás Que consultar con Luciana Oye, pa, ¿qué crees? Fíjate que Me platicaron Que Cristina Está muy preocupada Porque Alonso tuvo que salir De viaje de imprevisto ¿Por qué me cuentas eso? Pues Para que de una vez por todas Abras los ojos No me gusta que vivas engañado Cristina No es la blanca paloma Que tú piensas Yo te lo dije Es una fiera Ansiosa De ambición Y de poder Y en este caso Pues Planea casarse con Alonso Para tener posición económica Y el poder de la empresa Eres insoportable No sé cómo puedo Seguir viviendo Bajo el mismo techo Que tú Tú lo que quieres Puedes pelear Pero para eso Hacen falta dos Y yo me voy No me escuches Te esperas ¿A dónde vas? Te estoy hablando ¿Víctor Manuel? ¿Te gusta Tobin? Sí, abu Está padrísimo Ay Oye Lo que sea de cada quien Yo creo que Y le hayas ¡Pum! Se voló la barba ¿Por qué no le dices El turco Como todos los demás? Oye Porque va a ser Tu padrino Y hay que tener Un poquito de respeto Turco es un apodo No es un hombre A ver Vamos a repasar Lo que te enseñaron En el catecismo Pregúntame, abue Ya me sé todas las respuestas Malú y yo Hemos estudiado mucho Yo voy a ofrecer mi comunión Para que tú Me dores mucho, abuelito Ay Qué lindo Eres un lindo Nietecito Tobin No cabe duda Que Cristina Tiene un gran corazón Porque aceptó Ser mi madrina Exactamente Y sobre todo Porque tu primera comunión Es el mismo día De su boda Ay Va a ser un día De muchos eventos Porque ese día Será el arribo Del Santo Padre a México Así es cierto ¿Y dónde va a ser mi fiesta? Bueno, mira Don Agus y nosotros Les hemos organizado A ti y a Toby Un desayuno En el patio De la vecindad Ay Mi vestido está bien Pero muy bien bonito Tu madrina Tiene un gusto Muy, muy exquisito Te lo hicieron En la casa de modas Entre Rosina y La Güera Fíjate nada más Cuando las vea Les voy a extender Mi gratuito Basta No puedes seguir Con ese jodio La odio La odio Porque me ha hecho Mucho daño Si tuviéramos Codiada a la gente Que nos hace daño Entonces Entonces yo también Tendría que odiarte ¿Cómo crees Que se siente a Dios Si no es ayudando al prójimo? ¿O tú crees Que a Dios Se le encuentra Viniendo a rezar a diario Dándose golpes de pecho Mientras odias Y pides Que Dios castigue A quien tú quieres Nadie puede pedirle a Dios Que Castillo deje de hacerlo Las femas Al hablar así Lo único que demuestras Es que te has Dejado seducir Por la maldad Por el odio Por la envidia Estás más cerca De Satanás Que de Dios No Esa mujer No va a quitarme A mi hijo Yo sé Quien puede ayudarme No puedo Poder ayudarte Simón Pero si ya hablaste Con mi mamá No sé Qué más puedo hacer Por ti No, no, no No se preocupe No por mí Sigan conversando Es que, híjole, padre Me preocupa No llevar ninguna razón De mi madrina Chepa Perdón Simón Te presento al padre Celorio Simón López Para servirle, padrecito Ve con Dios, hijo Como le decía, padre No encuentro a mi madrina Chepa Y por la verdad No quiero regresar A la casa de su mamá Porque siento que Se molesta Hasta cuando me ve Ya se lo dije, padre Fue un accidente Pero además Esa infeliz mujer Chepa Merecía morir No, padre Celorio ¿Se encuentra usted bien? Sí, es que me distraje Disculpe Bueno, pues Ya es hora de retirarme Padre Juan de la Cruz Si me presta un lapicito Este, le voy a dejar Un número de teléfono Donde Donde nos puede dejar recado En cuanto usted nos llame Diciendo que tiene usted Noticia de mi madrina Chepa Le aseguro que yo me vengo para acá Luego, luego, ¿eh? Ten por seguro Que te voy a avisar Gracias, padre Con su licencia Padre Con su licencia Buena noche Ay, Lorenza Casi no sonaste a nada No te gustó lo que preparé, ¿verdad? Ay, ¿cómo querías no? Lo que pasa es que no tengo hambre No Yo creo que Lorenza Se puso a dieta Para el día de tu boda No A ver, arriba los brazos Para nada No, lo que pasa es que No tengo hambre, nada Ay, nada Que se me hace que sí es cierto Hasta todo se dio Hay una manera muy fácil de averiguarlo ¿Ah, sí? Mira, ¿no quieres un chocolatito De esos que te gustan? De los chocolatitos blancos ¡Qué rico! Uy, sí Pero no, muchas gracias Yo lo que tengo es un chorro de sueño Así que Pues buenas noches Que la pasen bien Adiós Ahí nos vemos Pues para mí que algo se trae Porque para rechazar un chocolate Pues A lo mejor está triste Porque su relación con el señor Duval terminó Pues sí Eso debe ser, ¿no? Pues Está rara Pues me da mucha pena Que hayas discutido con tu hijo Ni se imagina, padre Estoy desconsolada Esa mujer por fin ha logrado quitármelo ¿Te equivocas, hija? Luciana no tiene nada que ver aquí Tú eres la única culpable De que Juan de la Cruz Se esté alejando de ti Lo has lastimado Abusado de su paciencia De su bondad Y no solo de la de tu hijo También estás abusando De la paciencia Y de la bondad de Dios No, eso no es cierto Hija Tu alma está manchada de sangre Recuerda que tienes un asunto pendiente Con la justicia humana Haz un acto de verdadera condición Confiesa ante Dios y ante los hombres El crimen que cometiste Entiende que tarde o temprano Van a dar contigo Sobre todo porque el ahijado de Chepa La anda buscando Tienes razón, padre Pero antes Podría confesarme ahora mismo Bendito sea Dios Que ha tocado tu corazón Sí, es como Si me hubieran quitado Un gran peso de encima Pero A su vez estoy muy confundida Me lo imagino Pero ahora que has descubierto Que Dios nunca te ha abandonado No cierres tu corazón nuevamente Deja que él te guíe con la verdad Sí Estoy decidida a vivir en ella Por eso es que mañana mismo Pienso hablar con mis hijos Y decirles que Cristina es su hermana Me alegra mucho Y te pido que me permitas estar ahí Pero Juan Luciana Cuando te dije que hablaras con la verdad También te dije que estaba dispuesto A enfrentar esa verdad Y sus consecuencias Yo no pienso dejarte sola En este momento tan difícil Quiero también estar ahí Enfrentando esa situación Gracias, Juan Doy gracias a Dios Por haberte puesto nuevamente En mi camino Padre Cada vez me convenzo Más de que Dios está de mi lado Para impartir justicia Hija Nosotros no podemos ejercer justicia Por nuestras propias manos Se equivoca Podemos Yo he ejercido la justicia de Dios Más de una sola vez Ana Joaquina ¿Qué estás diciendo? Que Luciana va a pagar en vida Lo que Trujillo pagó con su muerte Sí, padre Yo maté a Trujillo Deseando con toda mi alma Que Luciana resultara responsable Y fuera encarcelada Por eso lo hice Hija ¿Cómo es posible que lo digas así? ¿Con esa tranquilidad? Es que usted siempre me está diciendo Que debo de hablar con la verdad ¿O no? Sí Pero tu verdad es monstruosa ¿Cómo puedes vivir tranquila Sabiendo que has cometido El más abominable de todos los pecados? Trujillo ya me estaba causando Demasiados problemas ¿Y solo porque te estorbaba Decidiste eliminarlo? No, no solo eso Al matarlo Maté dos pájaros de un solo tío Me deshacía de él Y me pecaba de Luciana Ana Joaquina Tu problema es más grave De lo que yo pensaba Estás desquiciada Tomas la justicia en tus propias manos Y no mies las últimas consecuencias Espero que Dios se apiade de ti Y toque tu corazón Para que te arrepientas No tiene caso Seguir hablando contigo ¿Por qué padre? Porque más de una vez Te he dicho que estás equivocada Y tú te empeñas en no cambiar Es en vano que yo pretenda ayudarte Si tú misma no quieres hacerlo Yo no necesito Que nadie me ayude Dios me ayuda Y con eso es suficiente Con él a mi lado Nada me faltará El que tiene a Dios No necesita nada Iba muy contenta a buscar a Sor Bernardina Y me encontré a los señores Duval en su oficina Ya te imaginarás qué sorpresa Uy, qué cara te hizo la señora Luciana Digo, porque él siempre ha sido muy amable contigo ¿Sabes que la señora Duval estaba muy rara? Ay, mira, vas a decir que estoy loca Pero me pareció que hasta tenía ganas de acercarse a mí Ay, no Lo que pasa es que tienes un corazón de pollo ¿Y crees que todo el mundo es tan buena gente como tú? Si ya te propusiste no dejarte de nadie Debes cumplirlo Ay, sobre todo con quienes te han hecho tanto daño Como la señora Duval Pues es que En su mirada vi como No sé Como arrepentimiento Ay, pero tienes razón Ya es demasiado tarde Yo siempre quise llevar las cosas en paz Respetarla Ella nunca quiso Si ahora quiere acercarse a mí Para limar las perezas Se va a topar con pared Porque yo ya estoy decidida No quiero nada con ella El señor Andrés me pidió cargar a Victoria A él se lo permití Oye, ¿y qué habrán estado haciendo con las monjas? ¿Sería que habrán ido a hablar con ellos para... Para acelerar los trámites de la hijita de Víctor Manuel y Tamara? Puede ser Pero quiero saber una cosa Ya no me importa Ellos son libres de hacer lo que quieran Yo no me voy a estar preocupando por cada paso que den Que ellos hagan su vida y yo voy a hacer la mía De todas maneras El resentimiento que tengo por la señora Duval No me lo va a quitar nadie Dios mío Tú que has estado a mi lado En los momentos tan difíciles que he vivido Y que me permitiste salir siempre con bien A pesar de que te negué tantas veces No me abandones ahora Por favor, por favor Dame una nueva oportunidad de acercarme a mi hija Perdona mi soberbia, señor Ahora entiendo que fuiste tú quien despuso Que Cristina y yo nos conociéramos Pero yo desaproveché esa oportunidad Y en lugar de acercarme a mi hija Me dediqué a odiarla Martirizarla Ayúdame, señor Dame otra oportunidad Permite que mi hija Cristina Me comprenda Y me perdone Y que llegue el día Y que me llame mamá ¿No le parece que fue muy peligroso lo que le dijo al padre ese? No me creas tonta, Fidencio Si le dije al padre Celorio que yo maté a Trujillo Fue en secreto de confesión O sea Que su boca está sellada Y no puede repetir una sola palabra de lo que yo dije El ahijado de Chepa se ha dedicado a decirle a todo el mundo que no la encuentra Y el ingenuo del padre Celorio Creyó que me iba a convencer de que me entregara la justicia Y confesara lo que realmente sucedió con Chepa Se necesita ser muy ingenuo para pedirme eso ¿Le pasa algo, padre? Vengo de tratar de salvar un alma que se ha alejado del camino de Dios ¿Y lo pudo lograr? No No pude Es un alma intransigente Difícil de rescatar No comprendo No es tan fácil luchar contra el enemigo Sobre todo cuando la soberbia y la maldad se han apoderado de ella Pero no me daré por vencido Lucharé por rescatar esa alma de las garras de Satanás Lo juro Sí, comprendo, detective No es tan fácil dar con una persona en una ciudad tan grande como esta Y lo que complica más las cosas es que esa señora Bárbara no trabaja Ni tiene un estilo de vida que podamos tratar de seguir para encontrarla Sí, tiene razón Así como puede estar en la calle Puede estar escondida en cualquier otro lucho Sin embargo, la descripción que me ha hecho de ella me ha permitido hacer un retrato hablado Por lo que nos informaron que la habían visto varias veces por el mismo rumbo Pero no hemos podido dar con ella De cualquier modo, yo creo que no tardaremos en encontrarla Qué ganas de acariciar y cargar a Victoria Tu nieta, Luciano La hija de tu hija y de mi hijo ¿Por qué tan pensativo? No, solo recordaba Hay algo que quiero decirte que no he podido todavía ¿Sobre qué? Es sobre Víctor Manuel y yo Ay, pobre hijo mío ¿Tiene problemas con Tamara o con Bárbara? Con Bárbara Ella le dijo algo a él que nos ha trastornado la vida a los dos Y ahora desapareció y no podemos encontrarla para que nos aclare lo que dijo ¿Qué pasa, Andrés? Bárbara le dijo a Víctor Manuel que yo no soy su padre Pero eso es absurdo, no es cierto, no lo es Yo reaccioné de la misma manera que tú cuando él me lo dijo Sin embargo, analizando la situación fríamente Me doy cuenta de que sí hay una posibilidad De que Bárbara no haya mentido Ay, Andrés Tú no puedes dudar Escúchame, Luciana Cuando yo conocí a Bárbara, ella era una mujer muy famosa No era como la ves ahora Era muy atractiva, muy sensual Y muchos hombres andaban detrás de ella Yo Yo creí que al menos Los primeros meses de matrimonio Me había sido bien, pero Al fin, mujer Luce en mis tinieblas Ella, ella Pudo ser Víctor Manuel Hijo Hijo mío Siéntese, padre Voy a avisarle a la señora que está usted aquí Gracias, Imelda Buenos días, padre Buenos días, hijo ¿Cómo estás? Pues usted ya sabe Muy preocupado porque no he podido dar con Bárbara Confiemos en que pronto la encontrarás Erasmo, el papá de Tamara, me está ayudando a buscarla Precisamente hoy me llamó para decirme que el detective que contrató Tiene ubicado el rumbo por donde la han visto Ya verás que pronto vas a estar de nuevo con ella Necesito saber si está bien hablar con ella No puedo más con la incertidumbre Tengo que saber quién es mi verdadero padre Hijo, yo no quería causarte daño No quería Ya voy Debe ser la botella que pedí ¿Usted? ¿Usted? Odio a mi verdadero padre Odio a Nicolás Obregón Entiendo que te llame la atención que sea precisamente yo quien trate de ayudarte Y convencerte de que te atiendas en un grupo de alcohólicos anónimos Mira, en primera yo no estoy enferma Y en segunda no te conozco Te he visto un par de veces en mi vida Sé que eres el papá de Tamara, pero pues eso qué Bárbara Tú y yo tenemos algo en común Problemas con nuestra manera de beber ¿Tú también? Sí, Bárbara Yo soy un alcohólico anónimo Y eso no quiere decir que no deba luchar Al contrario Si ya he tomado conciencia del mar que hace ese vicio en mi vida Debo estar pendiente de no recaer Todos los días tengo que enfrentar ese reto ¿Y cómo le hiciste para salir adelante? Bueno, empecé por tener el valor suficiente de asistir a un grupo de alcohólicos anónimos Y les pedí ayuda Reconocí que yo solo no podía Ese es el primer paso para salir de este problema Y ahora te dedicas a ayudar a quien los necesita, ¿no? Exactamente En el grupo tratamos de que todas las personas reciban la oportunidad que nosotros tuvimos Por eso quiero invitarte a que des este paso tan importante Te aseguro que no te arrepentirás Y si te esfuerzas vas a conseguir un cambio muy importante en tu vida Bien ¿Qué dices? Mira, te prometo que si aceptas esta ayuda pronto serás otra Te lo prometo Está bien, papá de Tamara Erasmo Erasmo Quiero que me ayudes ¿Sabes? Aquí entre nos Quiero cambiar No quiero seguir siendo una borracha No soy una enferma, eh Vean Eso tienes que enterarte No estoy enferma Pero Ayúdame Ayúdame, por favor ¿Si Tamara? No es posible ¿Qué pasó? No es posible que ni siquiera puedas hacer bien una carta a Diana ¿La hice como me dijiste? Pues repite, la cambié de opinión y dile a Franco que quiero hablar con él Está bien ¿Te lo puedes ayudar? Con permiso, niña Qué bonita Qué bella te ves Mi gatota hermosa Nunca me imaginé que estuvieras en el lugar de Luciana Pues ya ves Se convenció de que nadie mejor que yo para velar por sus intereses ¿De qué me tienes? Gatota Gatota amada ¿No será que quieres estar cerca de Víctor Manuel y de Cristina? Ese es otro asunto Cristina se cree muy imprescindible porque tiene el apoyo de Vivian Pero yo ya me voy a encargar de ponerla en su lugar ¿Cómo van las cosas con Víctor Manuel, gatita? Eso es algo que no creo que te importe Yo te sugiero que no te hagas la vida pesada Deja a Víctor Manuel Déjalo para que sea feliz ¿Estás loco o qué? ¿Y tú desde cuándo tienes tanto interés en que Víctor Manuel sea feliz? Gatita gozosa No Mi niña Mi adolescita Mi baby Está bien, gatita Está bien Me da tanto gusto verte bien, Luciana No creas, todavía me siento fatigada Pero Bueno, el doctor dice que es cuestión de tiempo Y que muy pronto estaré completamente restablecida Este año ha empezado mucho mejor que el anterior definitivamente Gracias a sus consejos hemos decidido este año buscar la felicidad y mantenernos unidos Eso es muy importante En la unión familiar se encuentra el apoyo y la fuerza para sortear cualquier dificultad ¿Sabe, padre? Ya no queremos vivir con mentiras y engaños Hemos decidido ser este año más sinceros y honestos con los demás y sobre todo con nosotros mismos No sé, hijos Por eso vine Porque creo que Luciana tiene algo importante que decir Yo estoy aquí para apoyarla y ayudarla para que la verdad ilumine nuestras almas Si me las puedes tener listas, María, por favor Puedo pasar Gracias Lisbeth, por supuesto, pasa ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hay algo que quiero decirte, Víctor Manuel ¿De qué se trata? Cuando me atreví a confesarles que había abandonado una hija Me sentí por un lado liberada por ese secreto que había guardado durante tanto tiempo Un secreto que no me dejaba vivir en paz ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es lo que quieres decirme? Víctor Manuel Ya sé quién es mi hija ¿No sabes? Sí Es alguien que ha estado muy cerca de nosotros ¿La conozco? Sí, hijo La conoces ¿Quién es? Mi hija mayor Aquella que dejé abandonada la puerta de una casa hace años Es Cristina ¿Vale? No 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 Gracias por ver el video.